No existe la misma alegría que a los dos hasta ayer nos unían Y hoy vuelvo a recordar en mi pobre soledad tu amor El cielo está gris cuando tú no estás Callar y sufrir cuando tú no estás Ya no sé reír, ya no sé soñar sin ti No existen estrellas, no brilla la luna, la noche está oscura Si me faltas tú, no hay primavera Las flores marchitas se han muerto No puedo vivir cuando tú no estás Si me faltas tú, se muere el amor Mi felicidad es saber que tú vendrás Ya se olvidaré los tristes momentos vividos Cuando tú no estás Ya no sé soñar No existen estrellas, no brilla la luna, la noche está oscura Si me faltas tú, no hay primavera Las flores marchitas se han muerto No puedo vivir cuando tú no estás Si me faltas tú, se muere el amor Mi felicidad es saber que tú vendrás Ya se olvidaré los tristes momentos vividos Cuando tú no estás Ya no sé soñar Ya no sé soñar Gracias por ver el video